Una vez más, los veteranos de la guerra de Malvinas expresaron su repudio frente a diferentes dichos de referentes políticos con respecto a la soberanía de las islas. El último comunicado que sacamos fue en contra de Beatriz Arlo. Nosotros creemos que hay una política que la traen bajo la manga desde Malvinización, tal cual pasó allá por 1983 o por los 90 en la época de Menem con el tema de los Osito Buñipú. Y nosotros creemos que es un pensamiento del espacio político que representa Sabrina Gemet o la que representa Patricia Burri o la que simpatiza, en este caso, Sarlo. Porque vos fíjate que todos los que hablan sobre la negación de la soberanía malvina son gente de ese espacio. Por eso ayer estuvimos aplaudiendo una iniciativa de un diputado, un senador creo que es, de Tierra del Fuego, en la cual se presentó un proyecto que aquellos que estén en contra de la soberanía de nuestra isla o de cualquier derecho constitucional no pudieran siquiera ser precandidato. Y me parece que tendría que haber un tipo de regla, porque si no, mañana viene, se presenta un inglés a los destinos de nuestro país y terminamos siendo vasallo de la corona, que seguimos siendo que económicamente somos, pero por lo menos tenemos un activo de libertad que lo tenemos que defender, ¿no?